¡Suscríbete! Sala de 17 Rea Diablo Río Ríos y Río Panu Guautemoc El personal de Guadalajara En México Ciudad Rock 101 ¡Suscríbete! No, no, no 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 Hola que tal yo soy Andrés Aro Toco el bajo, los teclados, la guitarra, produzco Compongo en el grupo El Personal Y también en otros muchos grupos que he estado a lo largo de mi vida Un saludo para todos los que ven Buscando al Rock Mexicano Año de 1986 Muy presente tengo yo En un departamento de Jalisco El personal se formó En un departamento, una casita pues Un departamentito era mi departamento En 1986 Yo le pedí a Julio Aro Que en paz descansa Que no es hermano mío Que hiciéramos un grupo Porque Hacemos una revista De humor Según nosotros Guarro Que se llamaba Galimatías Y esa revista Llegó a su fin Y cuando llegó a su fin Nos quedamos sin nada que hacer por las tardes Julio y yo Yo era el administrador de la revista Julio escribía unos textos en esa revista Quiero también mencionarles que Julio Aro Antes del personal Nunca había compuesto una canción No era músico No tocaba ningún instrumento Sabía algo de piano Algo de guitarra acústica Pero él era más bien Bolerista O sea, le gustaban los boleros Y le gustaba Sí La trova cubana Él Tenía estos antecedentes negros Pero bueno Nadie es perfecto en esta vida Yo venía de tocar en varios grupos ya Todos ellos de rock Yo sí Desde los 18 años Había tocado el bajo Primero en un grupo que se llamó Plasmodia Que hacíamos rock Progresivo según nosotros Muy curioso Porque la mitad de las composiciones Eran composiciones propias Y eran composiciones de otros grupos Tocábamos rolas de Pink Floyd Tocábamos rolas de Dile Straits Así, ¿no? Y ese grupo Plasmodia La mitad de sus composiciones eran en español Y la mitad en inglés Después de Plasmodia yo estuve en otro grupo Que se llamó Opus Night Y después tocando el bajo En ese momento yo tocaba el bajo eléctrico Que hacíamos rock progresivo También en español Ahí el compositor principal era Carlos Sánchez Gutiérrez Hermano de Alfredo Sánchez Que posteriormente formó parte del personal No como fundador No como fundador Si ya como un músico agregado En posteriores formaciones Porque también déjenme decirles Que el personal ha tenido alrededor De 15 o 16 formaciones A lo largo de su historia La primera formación del personal Les decía También me faltó otro grupo Antes del personal Que fue importante también Porque yo de ahí Derivó mi gusto Por la producción musical Que era Gerardo Enciso Yo era el bajista De Gerardo Enciso En un grupo que se llamaba El Poder Ejecutivo Y entonces también hacíamos esta revista Pero viene a su fin esta revista Y yo tenía un pequeño estudio de grabación Un multitracker de cuatro tracks Que se grababan en cassettes Y le dije a Julio Oye hay que juntarnos Por las tardes A hacer unas rolitas Y Julio accedió Julio escribía las letras Y cantaba Y yo tocaba la guitarra El bajo Y programaba una maquinita De ritmos Una RX-17 Que tenía De Yamaha Y de ese modo Surgieron Las primeras ocho canciones Del personal Yo le puse el nombre A la banda Y esas Ocho canciones Que surgieron De esa primera aproximación Entre Julio y yo Hicimos un cassette Con seis De esas canciones Seis de las ocho Y ese cassette Llegó a A manos y oídos De un Iluminado Que está en este planeta Tierra Que se llama Rogelio Villarreal Que en ese momento Hacía una revista Que se llamaba La Regla Rota Que después se llamó La Pus Moderna O no sé si me estoy equivocando El primero se llamó La Pus Moderna Y luego La Regla Rota Pero él era un editor De esta revista Es el editor actual De la revista Replicante Que les aconsejo Muchísimo Que lean Y él En ese momento Te estoy hablando Ya de 1987 O sea un año Después de que Julio y yo Habíamos empezado A hacer Estas canciones En mi departamento Un año después En 1987 Nos invitan A Rogelio Villarreal Y el Mongo Ramón Sánchez Lira A presentarnos En el Bar 9 Que en ese momento Era como la catedral Del rock mexicano A lo que nosotros Respondimos inmediatamente Que no éramos Un grupo de rock Yo agradezco mucho Aquí a Ricardo Rico Que nos tome en cuenta Para sus semblanzas Pero se los advierto Jóvenes Que no somos Un grupo de rock Insistimos en que No éramos un grupo de rock Pero aún así Rogelio Villarreal Y el Mongo Nos dijeron No, tienen que venir No solo eso Sino que van a alternar Con Maldita Vecindad Que eran nuestros cuates Por razares del destino Esa noche Va a ser muy especial Para Maldita Porque los van a ir a ver De BMG Y sirve que los ven Ustedes también Y Yo le dije A Rogelio Villarreal Oye Pero no hay grupo Somos Julio y yo Y mis maquinitas En ese momento Era impensable Presentarse Sin Baterista Bajista Bajista Todavía sigue siendo Muy raro De hecho La formación actual Del personal Prescinde del baterista Prescinde del bajista Prescinde del tecladista Porque todo está En mi computadora Es como un regreso Al pasado A los orígenes Muy curioso Pero así es Y bueno El caso fue que Rogelio me dijo Bueno pues ¿Cuánto tiempo quieres Para hacer un grupo? Y que vengan Y se presenten En el 9 Yo le dije Mira dame 3, 4 meses Y así fue Nos dieron una fecha Para 4 meses después Y en esos 4 meses Montamos a esta Primer banda Posterior a la unión De Julio y Mía Que esta primera banda Fue Alejandro López Portillo En la batería Carlos Domínguez En el silófono De juguete Y los coros Juan Miguel López Portillo Hermano de Alejandro En los teclados Y actual Miembro de Radiopatías No sé si se ubique En este grupo Que es un grupo de humor No es de rock tampoco Pero bueno Es un grupo de humor De Guadalajara Muy buenos Bueno Juan Miguel López Portillo En los teclados Oscar Ortiz En la guitarra A quien yo le enseñé A tocar guitarra Para que formara Parte del personal Porque Él era Roommate de Julio Compartían un departamento Tampoco eran pareja Ni tampoco tenían Nada que ver Oscar es heterosexual Julio era gay Pero Vivían juntos Pues no Oscar siempre ha sido Un hombre De mente muy ágil Abierta Muy inteligente Y bueno Era su roommate Y Oscar Participaba En Galimatías También como escritorio Oscar dijo Yo quiero Yo quiero participar Y entonces le enseñé A tocar guitarra Para que Nos acompañara Y yo en el bajo Esa fue la formación Que vino al 9 A presentarse Tuvimos un éxito Arrollador Esa misma noche Nos contrataron Para tocar en una fiesta El día siguiente Con Minot Un grupo Que por aquellos Entonces sonaba En una fiesta En la colonia Del Valle Creo O algo así En una casa Abandonada Era en una de estas Fiestas underground Los organizadores Nos dijeron Si llega la policía Agarran sus instrumentos Y corren Eso si suena Como rockero ¿Verdad? Bueno Esa fue la primera Formación del personal Y posteriormente Entró Pedro Fernández A sustituir Alejandro López Portillo Salió Carlos Domínguez Salió Juan Miguel López Portillo También Entró Alfredo Sánchez Y entonces Con estos 5 Que te estoy mencionando Julio Aro En las vocales Por supuesto En la formación anterior Julio Aro En la vocal Y en el melodión Y en las letras Julio Aro En las vocales Melodión Oscar Ortiz En la guitarra Alfredo Sánchez En los teclados Pedro Fernández En la batería Y tu servidor Andrés Aro En el bajo Grabamos Nuestro primer disco Que se llamó No me hallo Esto lo hicimos En 1987 A finales de 87 En diciembre de 87 Y el disco salió En el 88 Si mal no recuerdo Grabamos un vinil Era un bello disco Con un hoyito En medio Y tenía dos lados Lo volteaba Uno Lado A Y lado B Y ocho canciones Nada más que habían Ocho canciones En el LP Este LP No me hallo Acaba de cumplir 25 años El año pasado Y me da mucho gusto Porque ya van 25 ediciones De ese disco No ha salido Del catálogo Nunca A Dios gracias Y sigue en el gusto De la gente Es el disco El personal Que más se vende De ese disco La canción Que más gusta Y que más se baja Es nosotros Somos los marranos No sabemos también Por qué La gente Se identifica Inmediatamente Con este himno Ahora Que me he dado cuenta También a través del tiempo Que lo han grabado Ya varias bandas Lo cual también Me da mucho gusto Este Igual que nuestra canción Que da título Al nombre No me hallo La grabó Incluso Ahora recién Finado Y que Dios lo tenga En su gloria A Johnny Laboriel Entre muchos otros Astrid Haddad También grabó No me hallo Amanditita Cabrito Vudú En fin Una serie de grupos Que nos honran muchísimo Al grabar nuestras canciones Porque Rama Grabó Nosotros somos los marranos Los estrambóticos Grabó Nosotros somos los marranos En fin A través de estos 25 años El personal Y no me hallo En específico Este primer disco Se ha convertido En un referente Y en un Parteaguas Dentro de la música Insisto Popular No tanto del rock Parece ser Que nosotros Fuimos de los primeros Que nos atrevemos A romper Con muchísimos paradigmas Como La cuestión de la letra Que la letra No dijera estupideces Y que fuera muy cuidada Cuando Julio y yo Nos juntamos Y dijimos ¿Cómo va a sonar el grupo? Le dije Mira Como sea Pero que no suene Al tri Entonces Eso ya también Definió claramente Que no queríamos Acercarnos mucho A esta cuestión De Boogie Boogie blues Rhythm and blues No era lo nuestro Nos interesaban más Las fusiones Que en ese momento Estábamos aprendiendo De Jamaica También según me dicen El personal Fue el primer grupo En el mundo Que hizo reggae en español Junto con otro grupo argentino Que se llama Sumo Fuimos contemporáneos Y esa cuestión Y esa cuestión De fusionar el reggae Y de ser el primer grupo De reggae Que hizo reggae en español Por lo menos En México Junto con Splash También Splash A quien Posteriormente Les produjimos Un disco Una historia También muy bonita Con los compañeros De Splash Pero Splash El personal Y Sumo Fueron los primeros grupos Que hicieron reggae en español Te estoy hablando De 1985 1986 Bueno Sale este primer disco No me hallo Y sale en julio Del 89 Ahora Ahora me queda Perfectamente claro Fue en el 89 Cuando salió el disco Lo grabamos en el 88 Y me acuerdo ahora Claramente Porque en 1989 A finales de octubre Precisamente este mes Pedro Fernández Nuestro baterista Murió Él ya estaba Un poco enfermo De sida Y tuvo complicaciones Entró al hospital Y un mes después Falleció A finales de octubre No me acuerdo Si el 28 29 30 31 de octubre Pero una cosa así Esto obviamente Empezó en nuestro ánimo De una manera muy especial Sobre todo En el de julio Porque julio también Ya estaba enfermo Él ya lo sabía Ya sabía que tenía sida Y en ese momento El sida era Fulminante y mortal No era como ahora Que más o menos Ahí se puede controlar ¿Verdad? En ese momento Era sentencia de muerte Entonces cuando Pedro murió Julio Pues le pudo mucho ¿No? Intentamos tocar Sin Pedro Con la maquinita Y en esto Hubo una especie Como de Paralelismo Con el trabajo De Café Tacuba A quienes también Conocimos En sus inicios Y hubo así como Influencias recíprocas ¿No? No Nosotros fuimos Un poco anteriores A Café Tacuba No es que nosotros Los hayamos influenciado Pero hubo ciertos Paralelismos Aunque Ahora que presentamos La Feria Internacional De la Música De Guadalajara Rubén Alvarrán Tuvo a bien Cantar con nosotros Algunas rolas Y nos comentaba Que sí Que sí nos habíamos Escuchado Y que si bien No era una influencia De Café Tacuba Sí nos veían Como una banda Interesante Con propuestas Originales ¿No? Eso es algo Que me gustaría También remarcar Muchísimo Que sí Siempre hubo Un interés En que hubiera Un concepto original Y que tuviéramos Una voz propia Y que hubiera Mucha libertad En la creación Para bien o para mal El hecho de que El personal hubiera Estado en Guadalajara Nos impidió El accesar No sé si se dice Accesar bueno Pero el entrar En este circuito De bandas Que BMG Contrató Que Ariola Contrató Que en ese momento Otras disqueras Contrataron Y que Aquí en el DF Que tuvieron Mucho éxito Mucha proyección Debido precisamente A que contaban Con una compañía Transnacional Atrás de ellos Pero eso mismo Vino a Un poco Sinchar O limitar Su trabajo Y a Empezarlo a definir En términos de mercado Más que en términos De creación artística Y yo creo que Aparte de Esta originalidad Tan especial Que tiene el personal Y que sigue Conservando Todavía no seguimos Presentando Y yo escucho Muchísimas bandas Cuando surgió El personal En México Había como Diez bandas O quince Digo Igual había más Pero de las que Sabíamos que estaban Y se presentaban Había diez Quince Veinte Pónganle Ahorita hay veinte mil ¿No? Y eso nos da Mucho gusto Pero oigo Estas veinte mil bandas Y para bien o para mal No alcanzo A ver A ninguna banda Que se parezca Al personal Obviamente Esto pues te lo digo yo Que Que Soy el papá Del personal Por así decirlo Julio era la mamá Y yo tampoco soy gay Para que quede tan claro Porque luego todas mis Miles de historias De que todos en el personal Éramos gays Y las mujeres lesbianas Porque En una formación posterior Entró Billy Reyes En los coros Y entonces No la chava es lesbiana No bueno No Si hubo muchos gays A través del personal Bueno Y me quedé En que Julio Se puso muy mal Y muy triste Con la muerte de Pedro En 1989 Seguimos presentándonos Con una maquinita De ritmos Que teníamos Que le decíamos Mishima Con esta maquinita Tocamos en el Teatro De Boyado En Guadalajara El Teatro De Boyado Es como Bellas Artes De aquí En un concierto De muchos compositores Tapatíos No era de persona Nada más Pero Nos movíamos Precisamente Lo que te decía En muchos ámbitos Y no solo En el del rock El caso El caso fue Que nos presentamos Algunas tres o cuatro Vezes más Ya sin Pedro Y en 1990 Nos dejamos de presentar Porque Julio Y su ánimo Y su enfermedad Empezaron a avanzar Entonces En ese momento El personal Entró en un impas Y ya no nos presentamos Más En ese momento Yo la verdad No sabía qué hacer También estábamos Muy sacados de onda Con la muerte de Pedro Y Sabíamos que Julio Iba a morir En un plazo De tiempo corto Y Bueno Julio falleció El cuatro de enero Del noventa y dos También Si mal no recuerdo Y En ese momento Yo hice otra banda Que se llamó Nabucu y su combo Que también tuvo Cierto éxito Y que sí tenía Muchas ofrecias Del personal Obviamente Y un buen día Como en 1993 Me habla Un señor Que se llama Enrique Helguera Desde Madrid España Para decirme Oye sabes qué Soy admirador De la banda Yo vivo acá En Madrid Y quiero Sacar El disco El personal En Madrid El no me hallo Y le dije Bueno maravilloso Ok saquémoslo Se hizo Se salió La edición En España Y como a los seis meses Me lo me dice Oye sabes qué La gente se volvió loca Con el disco Y quieren ver A la banda en vivo Y le digo Oye pues no hay banda En vivo ya Se murió Pedro Y se murió Julio Y me dice Como Rogelio Bueno cuánto tiempo quieres Para que armes la banda Y vengan a tocar Y le dije Bueno dame seis meses Y sí Seis meses después Fuimos a tocar A Madrid A presentar El no me hallo Que estoy hablando De 1994 Con un cantante nuevo Que se llamó Lalo Parra Y que también falleció Él falleció en 1996 También de Sida Y cuando yo estaba audicionando Los cantantes Para formar la nueva banda Y en la boda De un amigo Bueno en ese momento Era mi amigo Se llama Paco Navarrete En su boda Apareció Lalo Parra A quien yo ya conocía Y todos lo conocíamos muy bien Que era un cantante profesional Que vivía en San Francisco En Estados Unidos Y cuando le dije Oye Lalo ¿No te interesa ser el cantante del personal? Lo primero que me dijo es Ok pero tengo Sida ¿Te avientas? Y bueno Yo le dije a Lalo Parra Que eso a mí no me importaba nada Que este Que si Dios le daba vida Y salud Pues él iba a ser el cantante Que no se iba a acompañar a España Y así fue Fuimos a España Nos presentamos Y también éxito total ¿No? A la gente le gustó muchísimo Muy buenas críticas Y regresando de España Lalo entra en declive Y muere En 1995 En ese momento Surge también la posibilidad De grabar el segundo disco del personal Gracias a Tania Libertad Y a Modesto López Modesto López De discos Pentagrama Y Tania Libertad Que en ese momento Hizo una disquera Que se llamó Mulata Mulata Records Y se da la oportunidad De grabar el segundo disco del personal Que se llamó Melodias Inmortales En este disco De trece canciones Se grabaron Varias canciones Que habían quedado fuera del nomeario O sea con letras de Julio Aro Y ya canciones nuevas Unas con letras mías Otras con letras de otras gentes ¿No? Este disco Lo produjo Sabo Romo Sabo Romo Fue el productor artístico Lo grabamos aquí en el DF Y es un muy buen disco A mí me gusta mucho Trae canciones Que son buenísimas Y que también han grabado otros grupos Como Panteón Rococó Trae Center Folk Luz Que Panteón Rococó Toca y Canta Trae El Muso Que es un danzón Con letra Por lo cual fuimos muy criticados Por todos los puristas del danzón Siempre hemos sido muy criticados Si en general Y varias canciones más Que hacen de este disco Un muy buen disco En verdad Bueno En 1995 Sale este disco Nos presentamos Este disco lo presentamos En el Centro Nacional de las Artes Aquí en el DF También muy buena recepción Muy buena crítica Gustó mucho También se sigue editando Físicamente ya es difícil encontrarlo Pero sí está en iTunes También El nombre de él está en iTunes Y luego Este disco El cantante que graba este disco Se llama Lalo Green Eduardo Green Y con este cantante Y Daniel Kitrosser En la batería Yo en ese momento También todavía Tocaba el bajo Lalo Green También tocaba la guitarra Oscar Ortiz Tocaba también la guitarra Y o sea Sacamos al tecladista Que era Alfredo Sánchez Y los arreglos Se hicieron para dos guitarras Pili Reyes En los coros La primera presencia Femenina Y única En toda la historia Y con esta banda Grabamos El Melodias Inmortales Y nos estuvimos presentando Por muchos lados Durante mucho tiempo En 1997 Grabamos el tercer disco Del personal Que se llamó La última Y nos vamos En ese momento Consideramos que ya El grupo había dado Lo que tenía que dar En este disco Hay una canción Que ha sido Algo que me ha mostrado También como la percepción Es muy manipulable Y muy manejable Dependiendo Tanto del día del año Como de la temperatura Ambiente Y de si comiste O desayunaste o no En este disco Hay una rola Que se llama Quisiera tener unas nalgotas Que la hicimos Después de que fuimos a Cuba Fuimos a Cuba A tocar a La Habana En un festival mundial De la juventud En 1997 Y después de ir a Cuba A tocar Impresionados Por la frondosidad Tanto de mujeres Como de hombres cubanos Hicimos este son Es un son cubano Que se llama Quisiera tener unas nalgotas Que nos quedó poca madre Y la letra Es muy irreverente Otra vez Y es muy chistosa Y cocosa ¿No? Bueno Cuando salió La crítica del disco Varios críticos Y esto es Lo curioso del asunto Dijeron Bueno Que maravilla Que otra vez Hayan tomado una canción De Julio Aro Para presentarla Y pues no Julio tenía Cinco años de muerto ¿Verdad? Esa canción La música Y la letra La hicimos Lalo y yo Lalo Green y yo Y si bien Recuperó el espíritu Jocoso Festigo irreverente Del personal En ese momento También salió Molotov Y entonces Ya a nosotros Nos pareció Que éramos Como unos parulitos De kinder Respecto a nuestra Irreverencia ¿No? O sea Sale Molotov Con puto 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 Y no Pues ya Fue así Como Nos voló la cabeza Molotov Dijimos ¡Guau! ¿Cómo no se nos ocurrió Antes? Este Entonces Bueno Siempre Está Este mito Ahí De los muertos ¿Verdad? Y específicamente De Julio Porque mucha gente Piensa Que Julio Era así como Un Personaje Roquero O no No sé No sé No sé cómo Explicarlo O sea He escuchado Tantas historias Respecto a Julio Que Y que Tienen muy poco O prácticamente Nada que ver Como en realidad Era y sucedió Que sí Este Me llama mucho La atención ¿No? Que 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 Se maneje Más el mito Que La verdad De ahí Que también Se agradezcan Este tipo De entrevistas Pues para dejar Más o menos Establecido Cómo fue la cosa ¿No? Bueno Entonces se graba Este disco Lo último Y nos vamos Y el personal Cierra La tienda Baja La cortina De ahí también El título Del disco Y en ese momento Yo inicio Una carrera solista En 1999 Y este Y sale mi primer Disco solista Con Desaro En 2001 Que se llamó Sueños Guajiros Y a partir Sale Con también El nacimiento De una disquera Que dice Que se llamó Discos Imposibles Y a partir de ahí Del 2001 Y hasta el 2008 Hago yo Cinco discos Solistas Y en el 2008 Otra vez Nos piden Que hagamos El personal Es que siempre Nos han pedido Que hagamos La banda Eso es muy curioso Ahorita Estoy cayendo La cuenta De eso Porque le estoy Contando la historia Y siempre Nos han pedido O sea Nosotros nunca Hemos llegado A decir Oigan Queremos tocar Queremos tocar No Siempre nos han dicho Por favor Toquen Por favor Ok Entonces en el 2008 Otra vez Nos empiezan a molestar Con que queremos El personal Queremos el personal Queremos el personal Y no Y esto Y esto Y esto Y empezó a perfilarse Porque se iba a inaugurar La FIM La Feria Internacional De la Música En 2011 Y querían un concierto De diseño Pero nos iba a llevar Un año Preparar ese concierto De diseño entonces por 2008, 2009 me empezaron otra vez con que el personal, el personal, el personal y no solo la fin fue así como sincrético una vez más y muchas gentes me empezaron a pedir por favor, cuando yo tocaba siempre me pedían la tapatía, ok pues la tapatía y tocábamos la tapatía los marranos, ok tocábamos los marranos y llegó un momento en que ya estaban tocando la mitad de mis nuevas rolas y la mitad del repertorio del personal y siempre por favor, el personal ok, y entonces en 2010 decidimos una vez más reagruparnos y yo ya había switchado de tocar el bajo a tocar la guitarra eléctrica y en estos 5 discos que te digo como solista, solo el sueños guajiros toque el bajo, aunque hice toda la producción siempre he trabajado con mi estudio y entonces yo hay veces que toco de todo en el último disco que hice solista que se llama El Amor de Veras que es del 2008 toqué el bajo, la guitarra, los teclados percusiones, canté etcétera el caso es que en 2010 volvemos a hacer el personal esta vez con Daniel Kitrosser en la batería César Maliandi en el bajo Alfredo Sánchez en los teclados Emiliano Huerta en las percusiones Gustavo Orozco en la guitarra Gustavo Orozco fue guitarrista de Maná, de Sombrero Verde con una trayectoria muy impresionante un súper guitarrista que es con quien actualmente estoy trabajando con Gustavo Orozco que ahorita es parte del personal tu servidor en la otra guitarra y Billy Reyes cantando también coros en ese momento no teníamos un frontman un cantante cantaban César cantaban Alfredo y cantaba Daniel en la batería con esta formación nos presentamos en el Vive Latino 2012 y posteriormente también nos empezaron a dar lata con que otro disco otro disco otro disco ok pues ahí les voy a otro disco y este en 2012 hicimos este disco que se llama Sabe qué modo que contiene el hit La Torta Ahogada y otras siete canciones más siguiendo con la tradición del personal en una fusión de ritmos afroamericanos afrocaribeños seguimos muy alejados del tri bendito sea Dios en cuanto a nuestra propuesta musical sigue siendo consigna no sonar como el tri quisiéramos ser un poco más como Molotov pero no nos sale lo hemos intentado no nos sale en la irreverencia grosera no nos sale en mi generación todavía nos daban reglazos en la mano si decíamos groserías y entonces nos cuesta mucho trabajo este ser tan irreverentes pero bueno este disco Sabe qué modo también ha sido bien recibido por la crítica a algunos críticos les pesa que no la pluma de Julio Aro incluida pero ahora está un escritor que se llama Dante Medina que escribe muy bien y que nos ha honrado con varias letras que están muy buenas y con quienes seguiremos trabajando te comentaba que hace una semana salió un nuevo sencillo de una rola que hicimos Julio y yo hace 26 años que se llamó El Último Camión que se llama El Último Camión y que por angas o mangas y circunstancias no había salido en ninguno de los cuatro discos del grupo y ahora ya no nos interesa hacer un LP ya también la dinámica de la producción ha cambiado mucho y hacer un LP ya no tiene mucho caso antes eran como obras conceptuales completas pero ahora más bien es una colección de sencillos entonces eventualmente cuando juntemos 8 o 10 sencillos los pondremos todos en un disco y saldrá el nuevo LP del personal ahorita estamos trabajando en una canción que se llama ¿Dónde está tu hermana? que este esperemos les guste y sea de su agrado En tu cuerpo encontré la felicidad En tu cuerpo encontré la felicidad me prendí de tu cintura me prendí de tu cintura hasta que me pasaste la factura Éramos una bolita cuando uno es joven es muy gregario y le importan mucho los amigos y estar con los amigos y siempre estábamos juntos una bola de gentes en la que estaba Julio Aro José Ignacio Solorzanojí Salmonero Paco Navarrete mucha gente Óscar Ortiz y siempre que llegábamos a una fiesta nos decían ya llegó el personal macizo pero yo como que pensé el personal macizo no es buen nombre está mejor el personal nada más y sí así fue el personal realmente si puedo dar mi opinión es una porquería Julio Aro y en la noche Julio mismo puede venir a jalarme las patas si estoy mintiendo y para ponerlo en contexto de EFE era una señora copetona de las lomas o sea Julio Aro era de derecha le chocaba el rock le chocaba el ruido como él decía del rock a él le gustaban los boleros cuando se murió Pedro él y Alfredo Sánchez hicieron un grupo que se dio en llamar Los Lagartos en donde Julio iba a salir con una boa de estas de plumas y Alfredo Sánchez tocando un piano de Cold Standway negro y Julio vestida de negro con la boa ¿verdad? entonces boleros boleros Julio Aro era una señora copetona de las lomas escribía extraordinariamente bien nunca antes ni después del personal hizo canción alguna solo se prodigó en la música en el personal y también hay algo aquí que yo sé que ir contra los mitos no 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 es bueno no no gusta y no no entra pero el caso fue y puede que también suene medio utópico el caso fue que en el personal el sonido que se logró fue a través del trabajo ahorita podría decirte como de 25 músicos y como de otras 30 o 40 personas en ese segundo círculo de amistades que aportaban ideas por ejemplo específicamente con Julio Aro con Julio Aro él tenía un padre putativo y literalmente era un un amigo gay que era mucho mayor que Julio y que también ya murió murió aquí en el DF que se llamó Ernesto Flores este señor tenía una imprenta en Chapala Chapala es un pueblito que está al lado del lago más grande de México que se llama Chapala y bueno en ese pueblito que está a 40 minutos de Guadalajara este vivía Ernesto Flores y nosotros íbamos todos los fines de semana a pasar el fin de semana con Ernesto Flores y Ernesto era muy ácido y muy inteligente y muy fino y muy letrado y nos contaban unas historias fantásticas y él te pegaba con una regla en la mano si cometías una falta de ortografía ni qué decir de hablar mal o sea de expresarte mal era extraordinariamente crítico y rebuscado y él ese era como el papá de Julio como influencia y luego teníamos otra amiga que es la mejor amiga de la hermana grande de Gis que se llama Diana Solorzano y esta amiga se llama Meche Cárdenas y Meche Cárdenas también era así como otra influencia muy muy importante en Julio en su humor en su forma de ver la vida en su construcción del lenguaje no entonces no fue que Julio fue un genio que de repente brotó si Julio era inteligentísimo y era buenísimo escribiendo lo que hacía en Galimatías Julio escribía una columna que se llamaba Las aventuras de Gay Lussac este de un detective les estoy hablando hace 25 años cuando decir que eras gay era así como no mames ahorita yo sé que más bien lo raro es ser heterosexual pero en ese momento ser gay era a Pedro lo madreaban todos los fines de semana Pedro también era gay el baterista Pedro Fernández y Julio era gay pero Julio era más refinada Pedro sí salía a jotear y entonces todos los lunes llegaba madreado que lo madreaban porque era gay el caso es que Julio no fue un genio musical Julio abrevaba de muchos lados el solo de Melodión de No Me Hayo por ejemplo estábamos atorados y precisamente César Maliandi es un músico argentino que llegó muy joven a Guadalajara bajista y flautista y productor y estábamos atorados y no nos salía él solo en un medallo y entonces Julio le dijo ¿cómo le hago? y César le dijo ¿cómo qué se te ocurre? ¿cómo qué sentido le quieres dar? pues como Minnie the Mush que es una canción de una ópera de Bertolt Brecht si no me equivoco o si me estoy equivocando mira anyway bueno el caso es que César le dijo ¿qué te parece? ¿qué te parece? que es como de 1920 en 1925 Julio dijo oh está genial ¿no? entonces por ejemplo la aportación del solo de No me hallo es de Melodión es de César Maliani ¿no? la aportación de la idea de No me hallo es de Oscar Ortiz Oscar Ortiz llegó un día después de haber ido a cenar con Laura la hermana que le sigue a Diana o sea de Gis de la familia de Gis es Diana la más grande y luego Laura y luego Gis y luego Juan Rafael bueno Laura fue a cenar con Oscar Ortiz y llegando Oscar Ortiz nos dijo ¿a qué no saben qué me dijo Laura? ¿qué que te dijo? que no sabe lo que quiere ni en dónde ni con quién oh a escribir ¿verdad? no me hallo ¿no? este de ahí salió no me hallo ¿no? de hecho el disco se iba a llamar el no me hallo se iba a llamar el menjurje así quería Julio que se llamara el disco por esta cuestión de las fusiones y todo no no es un nombre horrible no me hallo está mejor ok no me hallo fue una cuestión grupal la decisión de cómo se iba a llamar el disco ¿no? entonces toda esta cuestión del mito de Julio como un gran genio híjole pues lo siento pero no fue así o sea sí sí era muy inteligente y sí sí era genial y sí hizo unas letras maravillosas dale de comer al conejito llegó te decía que nos juntamos él y yo a hacer ocho canciones fue como la tercera o cuarta canción que hicimos un buen día llegó Julio con toda la letra hecha y me dijo y me dijo mira mira hice unas décimas jarochas ¿cómo le podemos hacer la música? y yo le dije ay maestro que sea un reggae jarocho pero la letra la hizo completita Julio de pía pap de dale de comer al conejito pero no pasó así con todas las letras nosotros somos los marranos surgió porque un día nos invitaron a un festival ecologista y como nos caían gordos los ecologistas todavía nos caen gordos y por cierto Greenpeace usó nosotros somos los marranos por años y años y años sin pagar un peso de regalías gracias Greenpeace este hicimos nosotros somos los marranos no fue que se yo que un día bajara una musa del cielo y tín tocar con su varita Julio muchachos tengo una nueva canción que se llama nosotros somos los marranos no, no fue así niño de GCA y surgió porque la hija de Oscar Ortiz que tenía tres años en ese momento se estaba descubriendo su sexualidad y Oscar y y este Pérez mamá se la pasaban diciéndole a Alejandra déjate ahí déjate ahí déjate ahí niño de GCA ¿verdad? no fue tampoco un y se puede ver muy claramente las que fueron como tallereadas y grupales niño de GCA los marranos no me hallo a las que fueron escritas solo por Julio como es dale de comer al conejito y no te hagas que son es una lírica más reconocible como de una persona ¿ves? entonces ciertas letras del personal si las hizo completas Julio pero otras no y este y como te digo en realidad fue el trabajo de mucha gente la influencia de muchas gentes Pedro Fernández por ejemplo Pedro Fernández entró como baterista del personal un día que le abrimos un concierto a Gerardo Enciso porque se sacó de onda de que nuestro baterista se le fuera el tempo entonces él agarró una tarola la puso al lado del baterista y le empezó a dar en medio del concierto él era el baterista de Gerardo Enciso y todos nos quedamos así como ¿qué pedo? bueno Pedro tocaba jazz y tocaba música de vanguardia y era un músico extraordinario tocaba violín sabía arreglar sabía armonía sabía composición Pedro hizo muchísimos arreglos y muchísimas aportaciones a la música del personal y eso surgió de una manera espontánea entonces pues disculpen que no abunde al mito pero como les digo Julio era una señora copetona de las lomas ¿verdad? le chocaba va a sonar también muy fuerte pero le chocaba la estupidez le chocaba la cerrazón mental le chocaba el mal gusto este van a disculpar también los botellos a quienes yo quiero y admiro muchísimo pero esta cuestión de forrar una batería con peluche a Julio se le hacía como no mames varias veces me dijo también como botellita y dije nunca nunca por favor si tranquilo Julio no te preocupes no entonces pues eso es lo que yo te puedo decir de Julio Aro para mí fue un gran placer y un gran honor haber trabajado con él antes en Galimatías y después en el personal ¿cuál es la aportación del personal a la historia del rock en México? bueno yo te volvería a insistir nos sentimos muy honrados que nos incluyan en el rock pero creemos que el personal va un poco más allá yo en lo particular también y esto fue algo que sí se platicó mucho en el grupo nunca quisimos ser un grupo de género o sea nunca quisimos nada más tocar heavy por ejemplo o tocar no sé cuando nosotros hacíamos música no había también esta variedad infinita de géneros que hay ahora pero nunca quisimos circunscribirnos a un género entonces yo veo una de las aportaciones del personal como esta actitud respecto de que la música es muy muy amplia y que no es buena idea el autolimitarse a un solo género es como que nomás te gustara el agua de Jamaica y nunca vas a tomar agua de lima ni agua de coco ni agua de limón ni agua de fresa ni agua de piña porque agua de Jamaica es la que rima ¿no? entonces quizás esta aproximación del personal de tener esta apertura de géneros y no casarse con un solo género me parecería una aportación también otra aportación que en su momento sí fue muy importante fue el alejarnos explícitamente de las temáticas bobas y de las temáticas recurrentes de te amo me amas me dejaste como sufro fuimos yo creo que de las primeras bandas que hicieron canciones sobre situaciones más allá de una relación sentimental cuando fuimos a tocar España el periódico ABC encabezó la crónica de nuestro concierto con el personal entre Sartre y Cantinflas wow eso todavía tengo el periódico claro que lo guardé ¿no? o sea fue así como wow o sea y esto te estoy hablando a nivel hispanoamérica en España pasó exactamente lo mismo todas las canciones dicen ay mi amor ay las rosas en el mar esa si la conoces no ha sido un señor Luis Eduardo Aute bueno no se vaya a enojar maestro Aute no se me vaya a enojar pero bueno el caso es que no había un grupo que hiciera letras que no se refirieran a esto ¿no? en ese sentido fíjate que si seríamos con un antecedente directo de Molotov este Molotov también se fue por ese lado de no hacer canciones de ay como lloro porque me dejaste y como no puedo parar de llorar no no marchen maestros ahora no es que eso esté mal tampoco pero si nada más es lo único de lo que se canta si hay también una cierta como auto castración respecto a hacer música y lea otras canciones sobre otros temas ¿no? entonces otra aportación que yo veo importante en el personal es esto haber cantado sobre temáticas que nadie más abordaba y con letras inteligentes y bien hechas la mitad del ensayo era estar puliendo las letras ¿verdad? las que hacíamos en conjunto las que pulió hacia él solo también él se pasaba horas y horas corrigiéndose ¿no? o sea no era que ¡ah! la letra no, no eran días y días y días o sea Miriam aquí te lo puede decir o sea para escribir una crónica se puede pasar tres días o más ¿verdad? ¿no? entonces esta aproximación de la factura respecto a tener una actitud de compromiso con tu obra eso quizás también sería otra aportación del personal y por eso yo también insisto en que no somos un grupo de rock porque muy pocos grupos de rock tienen esta actitud que es que veas tu obra como una obra artística o sea finalmente la música es una de las bellas artes finalmente la música es un concepto y un producto artístico ¿no? y en ese sentido tiene sus reglas muy estrictas parecía que no pero sí no es lo mismo DLD que Pink Floyd para acabar pronto ¿verdad? o sea no es lo mismo aunque nos lo quieran vender como lo mismo no, no es lo mismo entonces esta aproximación hacia el compromiso con tu obra artística y la amplitud del criterio yo consideraría que es la principal y la el cuidado en la factura es la principal aportación del personal a la música popular mexicana más allá del rock agradecerles a todos ustedes su tiempo en su escucha felicitar a Ricardo Rico por tan buena iniciativa y tan noble labor que está haciendo e invitarlos a todos ustedes a que escuchen al personal no hay que ser completamente para ti que mala suerte tú tienes otro querer que mala suerte mi amor así no se va a poder pero no te hagas que a ti te está pasando lo mismo que a mí no te hagas que a ti también te gusta estar junto a mí oh sí no te hagas que a ti te está pasando lo mismo que a mí no te hagas que a ti también te gusta estar junto a mí cuando me miras cuando te acercas cuando sonríes amor es más fácil de sentir no te preocupes que a mí me está pasando lo mismo que a ti no te preocupes amor que a mí también me gusta que a mí también me gusta que a mí también me gusta estar junto a ti no te preocupes Gracias por ver el video.